Ustedes cabien impuntuales Pero no mira fallame Amigos estamos listos para irnos a nuestros rodajes Estamos mas chidos Estamos listos ¿Cómo están? Buenos días Pero bueno Pasa que le llegue a alegrar el día no es Claro que sí Inyecta alguna cosa Y dice oh que no has hecho No, no, no Hola 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 chicos ¿Cómo están? ¿Listos para las trabajadoras? Vamos super bien hasta que se te estaba metiendo Hola mijo ¿Qué tal? Hola niños A la niña ¿Listos? ¿Qué fue el niño? ¿Redis? ¿Cuanta canción no ven? Enfocándole Algo tiene que salir de bueno de... Enfocándole Enfocándole Solo producción maldita No me digas que voy a la comida Ahorita acá vamos a pegar una fritada ¿Dónde nos vamos a ir? Enfocándole 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 Ya te dije que vamos a ir así Cuando vamos en el mariachi Cuando vamos en los del mariachi allá Y nos contratan Y siempre llegamos tarde Porque Y nos llaman Y le decimos ¿Dónde están? Nosotros En los cañaverales Mi señora Disculpe Verá que yo calla Les contraté a las 7 Y yo calla no quiero Yo lo voy a hacer nomás Lo he visto Yulei Dame lo que ya se fueron los invitados Ya no quiero Regresese nomás Ustedes ca bien impuntuales Verá pero no mirá fallame Yo calla les pero nomás Pero Ven ya Yo calla Yo calla Y cuando llegamos Le ven al arturista Dicen Ve pues el mariachi De mentira De mentira De mentira ¿Por qué le dices la mentira? Porque es chiquita Y... De mariachi De mariachi De mariachi Y yo que soy su prima Yo soy de hecha de caldera Yo soy de hecha de caldera No me conocerá pues Es mentirosa Yo que no le he visto a usted por acá De caldera Y es cierto Solo que me llevaron a vivir a Ibarra Y ella no me ha visto pues Yo era su vecino Yo soy su prima Familiares somos Yo le he visto así No Yo le he visto 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 Es decir Es muy duro Es que estoy con vergüenza Yo voy a hacer un contrato y se me pega si ha hablado de uno Te inventas también así No, 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 no Es que ya le acabas Que la plata no importa en ti ni en mí Es muy bien O sea me encanta el Voy buscando Cuando le ponga el micrófono Una voz que sea sincero Que me sepa comprender Comprender Es que yo no puedo cantar Comprender Después buscándome para darme una pizza ¿No? Le vamos a sacar el arco Burlándose de nosotros Como que fuéramos chiste Abusiva Verísimo No ves que verás Mi compañero se chuma pues Y este man llega Fuimos aquí a la gasolinera del Juncal Al Ben Iberaz Y en eso llegamos Y pedimos la comidita Todo ¿No? Y acabando dos de la mañana creo que era Y había una morenita que estaba ahí Una negrita que estaba trabajando ¿No? Pues nos sirve la comida Todo chévere nosotros comiendo Cuando en eso mis compañeros Comienzan a cambiarse de mesa Al otro lado Y nos dijo ¿Qué pasó? Mi compañero se ha pegado una vomita Ay Ay Y todo está el piso así Y nosotros así como que ya Pero en eso la negrita va caminando y ve eso Y me fue una cara y dice Este Si me da ganas de darle un golpe O sea Ya no le estarán trayendo ese vomitón ¡Mapioso! O sea O sea O sea O sea Yo creo que ir a lo que me toca limpiar ¡Bien! 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 Suele otra señora de ahí de la cocina Bien así enojadísima ¿No? Dice ¿Cuál es ese sucio que se vomitó? ¡Bien! ¡Bien! El nombre del compañero quedó anónimo ¡Bien! 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 En serio alguien ¿No? No disfruta lo de aquí también Aquí tan legras porque te ingresa Bele Es cierto Yo sí necesito a nosotros Si no yo sí me he quedado Colo centavo va a quedar Protector solar Crema de sol Ah crema de sol eh Crema de sol Ache Préstese protecto Entonces una de su car Ya Ya tienes Ya Hacen un diálogo Que ya llego Y les digo Veras Yo estaba pensando Ya 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 voy a hacer la historia Ya va a hacer la historia Ya estaba pensando en serio Ya digamos Vamos al sitio donde vamos a grabar espectacular, les invitamos a todos para que visiten este lugar que va a ser muy espectacular, no se lo pierdan.